no va a 50-75 25-50 yo es que tengo que tirar con miratoche entonces mira esa era esa ha caído creo pero en china ahí no creo yo que vaya a buscarla el macho para macho las tiras delante no el rubio no a ese ya cayó ya el que yo he tirado cayó ya mi embrago es china vale el berrero no está aquí 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 está aquí quedó vale yo mirando y digo que delante en cuatro facias tres facias que sabe lo que sale siempre y cinco y yo se le encuentro a cinco media no si tú eres el que tiene más sol eres más soltuo que está nervioso eh va sal no te muevas no te muevas por favor yo estoy aquí tumba en el suelo con el rifle apuntando sal a la huerta eh sal a la huerta y se tienen que parar justamente entre los motorrales a ver a que le pego te imaginas buena ha caído como que el rifle ha tirado joder no sé si soy pero no le pego bien no le pego bien el soloquín también es el soloquín también es de cerrojo que hace pom pero no me dé ese miedo a tomar de paul o sea la nueva y media no se ha conectado nadie no 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 le he quedado. No le he quedado. No le he quedado. No, no. No le he quedado, no le he quedado. Me tiraste a la corriente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.